Entonces, yo les voy a comentar lo siguiente. Este es un tema que nos lleva al corazón de las actividades de las casas espíritas. Porque espiritismo es con espíritus y los espíritus se manifiestan en las sesiones mediúmicas. Esto quiere decir que este es un tema que, aunque es especializado, requiere de muchos compromisos de parte de los aspirantes. Y nosotros tenemos que someternos a ciertos delineamientos y estudios prolongados, serios, juiciosos, para poder realizar y formar parte de estas tareas que son, además de hermosas y de una intensa caridad, son el palpitar de las casas espíritas organizadas. Nosotros seguimos estudiando el libro Reencuentro con la Vida. En este libro nosotros encontramos cada capítulo una nota de su autor, que es Manuel Filomeno de Miranda, autor espiritual, que nos dice que en la noche del 21 de noviembre del 2002, en este centro Camino de Redención, ya sabemos quién es el médium, Divaldo, se proseguían atendiendo a los desencarnados que estaban en estado de sufrimiento. Es decir, esta es una tarea para las entidades que sufren. ¿Qué encontramos nosotros en el respaldo que nos da el maestro Alan Kardec? En el libro de los médiums, la segunda parte, capítulo 10, nos clasifica la naturaleza de las comunicaciones, que pueden ser groseras, frívolas, serias e instructivas. Pero todas estas manifestaciones o comunicaciones mediúnicas nos llevan a unos objetivos importantes, muchos, pero los específicos son la demostración de la inmortalidad del alma o espíritu y la comunicabilidad de los dos planos. Dentro de las cuatro clases de comunicaciones, siempre vamos a poder obtener esta comunicabilidad del nivel de los espíritus que se manifiesten. Esto nos remite a la escala espírita donde tenemos tres órdenes, los imperfectos, los buenos y un solo orden. También en la primera línea que son los espíritus puros, y además de eso vamos a encontrar dentro de todo este desarrollo la preexistencia y la supervivencia del espíritu. Porque ellos en sus manifestaciones van a darnos testimonios de su pasado espiritual y nos van a dar testimonios de cómo ha sido su despertar en las fronteras del umbral, en el más allá o en las esferas de alivio de ambientes amenos. Entonces, estos objetivos son muy importantes que los tengamos en cuenta. La inmortalidad del espíritu y la comunicabilidad, que son puntos fundamentales dentro de nuestra amada doctrina espírita. Nosotros en esta lámina vamos a mirar los dos planos. El plano azul, los encarnados, y en el plano donde podemos ver un toque más amarillo están los espíritus. Y en la mitad vemos como un puente, como una unión, como si se abriera una puertecita. Y es para facilitarnos a nosotros la comprensión de esa comunicación espiritual. Estas reuniones mediúnicas que hacemos en las casas espíritas son programadas por ellos, por los organizadores espirituales, que son investigadores conscientes, responsables, que ellos son los que facilitan y hacen posible ese intercambio espiritual. En estas reuniones, ¿qué intercambios se dan? Diálogos. ¿Quién dialoga? El director, el adoctrinador, el evangelizador, como nosotros le queramos llamar. Puede ser evangelizador, adoctrinador, el amigo, la persona que tenga el nivel estructural del amor, la comprensión de las enseñanzas del evangelio de Jesús, la comprensión doctrinaria. ¿Qué más tenemos en estas reuniones? Estudios. Nosotros, para poder acceder a una seguridad dentro del ambiente de una reunión mediúmnica, tenemos que llevar ya con nosotros bases como el libro de los espíritus, el libro de los médiums, los métodos que hay para estudiar mediunidad, libros que amplían como la serie de André Luis, y todo aquello, porque los que nos van a presentar a estas entidades y nos van a hacer posible este intercambio, ya ellos tienen una estructura preparada para nuestra reunión. Entonces, son las investigaciones que se van a dar, que pueden ser compatibles de acuerdo a la estructura de la reunión. En los casos normales de estas comunicaciones, las manifestaciones de investigación, que son muy específicas, normalmente tienen un grupo de médium muy especializados. Son reuniones que deben ser consideradas dignas y de apoyo para contribuir con los hechos que prueban la existencia en el más allá y la pre-existencia antes de la cuna en el mundo de las causas, en el mundo primario, el mundo que le da origen al mundo material. Entonces, cuando nosotros encontramos este tipo de reuniones dignas y bien estructuradas, nosotros podemos encontrar en esas manifestaciones de estos hermanos la presencia de ellos, hablándolos de cómo les ha ido después de haber experimentado en vidas anteriores unas situaciones que hoy los llevan a tener este sufrimiento o esta felicidad. De todas maneras, es parte de los objetivos que tenemos en las manifestaciones mediúnicas. En las reuniones espíritas mediúnicas, nosotros nos vamos a encontrar con un compromiso bastante diferente del que consiste en esa investigación pura y simple. La investigación pura y simple tiene un equipo mediúmico especializado para esas investigaciones médicas o astronómicas o microscópicas de la índole que fuera, pero no son las de la ayuda a los hermanos sufrientes. Estas reuniones programadas por la espiritualidad superior están constituidas por personas muy serias, personas que han estudiado, que han sido asiduas en las casas espíritas, que comprenden a conciencia el significado, el compromiso que tenemos con la caridad como una terapia efectiva para los desencarnados que sufren. Se necesita mucho amor, mucho conocimiento, mucha entrega, mucha responsabilidad, mucha abnegación. En esta lámina nosotros podemos ver en el fondo los trabajadores espirituales que con la debida anticipación llegan al recinto donde se va a realizar la tarea, donde ellos son realmente los organizadores, los programadores, pero se apoyan en un equipo encarnado de personas serias. Entonces, los espíritus encargados de ejecutar la labor son los que establecen las directrices de seguridad, porque ellos llegan con anticipación y ellos comienzan a elaborar barreras magnéticas para proteger al equipo mediúnico encarnado. Estas barreras magnéticas nos las describe André Luis en el libro Los Mensajeros Espirituales. Estas barreras magnéticas es para impedir que entidades desordenadas, violentas, perversas, antipáticas logren romper la unidad y la armonía del equipo mediúnico. Entonces, ellos se preparan con tiempo, hacen unas grandes cadenas magnéticas e incluso algunos tienen entidades espirituales llamadas los samaritanos que bordean toda la casa, digamos la casa material, pero que a nivel espiritual la están protegiendo. Entonces, ellos establecen las directrices de seguridad y los caminos para la acción durante el emprendimiento especializado. Ellos conocen cómo se va a dar la tarea. ¿Quiénes van a manifestarse? ¿Cuáles son los médiums que van a expresarse? Ellos inicialmente se ocupan de organizar esas defensas vibratorias para el grupo, que una barrera puede pasar por las espaldas, cuando nosotros recordamos que tenemos centros fluídicos, ventrales y dorsales, copas que se abren, porque el perispíritu tiene la posibilidad de expandirse. Entonces, esas barreras cubren las espaldas y cubren por el pecho, digamos, por el cardíaco a todos los que están integrados en esta tarea. Y allí se van realizando las actividades para esas construcciones fluídicas resistentes a las invasiones de las entidades desordenadas y perversas que se complacen en generar dificultades para el equipo encarnado. Lo hacen adrede, se proponen destruir la seriedad de la tarea, pero solamente porque tengamos las mejores intenciones, el conocimiento, el cuidado moral de nuestra vida, merecemos la asistencia espiritual que elabora estas defensas vibratorias. Entonces, destacados especialistas en el programa de comunicaciones, podemos ver en estas diapositivas. Estas diapositivas deben ser conocidas por todos, me imagino, pero yo las tengo que utilizar para ilustrar la clase. Entonces, podemos ver que aquí hay una entidad espiritual, la que está de frente del turbante, tiene como una pantalla. Diríamos que en ese entonces nosotros no conocíamos las tablets y que esa es una tablet. ¿Verdad? Y que a través de ella está mostrando algunas situaciones que están en planos superiores que no alcanzamos. Los que tenemos en color son encarnados y los que tenemos traslúcidos son entidades. Podemos observar que hay varias clases de entidades. La entidad que abraza a la señora de color lila, su vestido de color lila, e incluso tenemos detrás del señor de azul, una entidad que se tapa la cara, que llora. Pero más atrás tenemos otros que consuelan, que ayudan, porque el equipo espiritual tiene una dinámica de trabajo que no logramos imaginarnos. Entonces, días antes de su realización, organizan la tarea. Ellos no improvisan y seleccionan los espíritus que van a comunicarse, los que necesitan expresarse, los que deben ser ayudados a través de los medios del grupo, a los cuales el equipo espiritual eligen por las leyes de afinidades fluídicas, porque tiene que haber una asociación fluídica del periespíritu de la entidad comunicante con el periespíritu del medio, portadoras de los campos vibratorios que permiten un correcto fenómeno mediúnico. El fenómeno es genuino, es auténtico, cuando se trata de entidades elevadas o de entidades sufrientes. Lo importante es que se dé la asociación fluídica de los periespíritus para que se pueda dar el correcto fenómeno mediúnico. Y ellos vigilan todo eso, conocen al equipo encarnado y conocen cuál de las entidades que van a ser socorridas se puedan manifestar y a través de cuáles medios. Cuando hay eventos especiales, ¿a qué le llamamos eventos especiales? Que van a comunicarse suicidas, homicidas, obsesores, criminales crueles. Es decir, son entidades que presentan unas condiciones difíciles para el medio. Entonces, estas entidades que presentan un riesgo porque el nivel vibratorio de ellos es mucho más pesado. Entonces, estos espíritus son conducidos antes, horas antes, a veces un día antes, son acercados a través incluso del desdoblamiento por el sueño del medio para que no haya el impacto a la hora de la tarea mediúnica. ¿Qué consiguen ellos con eso? Crear las condiciones psíquicas en el medio que propicien la disminución de las cargas deleterias porque un espíritu suicida sufriendo el dolor por el cual se quitó la vida, más la problemática que lo llevó a quitarse la vida. Un asesino individual o en serie, los obsesores y los criminales que delinquen en grupos son espíritus que ofrecen un riesgo muy alto para el impacto con los medios. Entonces, los trabajadores espirituales se encargan de hacer ese acercamiento horas antes o un día antes o dos o tres noches antes a través del desdoblamiento por el sueño para que así durante la psicofonía, el mensaje, el medio no sufra este desgaste excesivo que es la descarga de las vibraciones deleteria y el visitante, que es la entidad, sea automáticamente beneficiado. Se beneficia porque las construcciones mentales perturbadoras que trae se van a diluir con el contacto mismo que el medio les ofrece porque va a asimilar las informaciones y el manantial de amor que el medio ofrece. Esta diapositiva que también debe ser muy conocida, pero es muy elocuente. Podemos nosotros observar la entidad, digamos, el doctor Becerra que está detrás, le coloca su mano en la cabeza a un encarnado del equipo de trabajo que se acerca a ayudar a la médium que también recibe ayuda del hermano encarnado de la derecha. Miren cómo llega esa luz a su coronario, desde el cielo a, digamos, desde el techo hacia su cabeza, de la misma mente del hermano que está acá a la derecha, como del que le está aplicando energías que llegan al cardíaco y ella brota una corriente que envuelve a la entidad que está de gris para beneficiarla y calmarlo, calmar a este hermano que trae tanta perturbación. Es una tarea completa y compleja. Entonces, al mismo tiempo, el conjunto vibratorio opera beneficios inmediatos en los necesitados de orientación. No es solamente al que se está comunicando en ese momento. Son muchos los hermanos necesitados, pero todos no pueden comunicarse. No alcanzaría el tiempo un día, una semana. Son 200, 300, 500 hermanos que son beneficiados, traídos. Por eso las barreras protectoras, ellos están allí y en la medida que se beneficia uno, este beneficio se expande hacia todos los necesitados. Y la palabra del adoctrinador, del evangelizador, la escuchan todos ellos. Y todos ellos se benefician con el conocimiento, con esa ayuda que les están ofreciendo. Si nosotros nos detenemos un poco más en esta diapositiva, podemos observar aquí a la derecha una entidad espiritual aplicándole pase a este hermano trabajador encarnado, directo a su coronario. Y enfrente, la señora de azul tiene luz en su coronario, porque tiene a su lado un medium que está siendo abrazado por una entidad que su aspecto nos dice que no es tranquilo, que no es superior. Y ella a su lado le está ayudando en ese campo vibratorio para que la entidad sea ayudada por él mismo y por todo el equipo de trabajo que está en la mesa mediúnica. Y podemos mirar más todas las entidades que irradian hacia el beneficio de todos ellos. Entonces nos dice Manuel Filomeno de Miranda que se liberan de las fijaciones de los lugares de donde proceden. Ellos vienen de las cuevas, ellos vienen del umbral grueso, ellos vienen de las tinieblas, de los abismos, ellos vienen de una situación social inferior, como lo estamos estudiando los domingos en el ESME. Ellos vienen de una comunidad pesada. Lo importante es que en esta reunión mediúnica ellos despierten su conciencia y puedan salir aliviados, rescatados, retirados para un tratamiento dentro de las clínicas espirituales que abundan en nuestro nivel. Entonces la importancia de la comunicación de ellos, de expresarse es el beneficio que reciben ellos y todo el conjunto de los hermanos que son traídos para que puedan ellos también ser orientados y ser ayudados. Entonces, concomitante a las operaciones que se están aplicando con bioenergía, que son los pases. Aquí tenemos a este paciente recibiendo directamente de hermanos espirituales. Este es un paciente que está siendo atendido fraternalmente, en esa actividad espiritual de atención fraternal. Y sin embargo, nos falta la ayuda espiritual presente para aliviarle el peso que él trae, ayudarlo a dialogar, a contar sus problemas, a no esconder nada y a sentirse aliviado con el diálogo de la atención fraterna. Entonces, en la lámina del peri-espíritu, nosotros vamos a mirar que el peri-espíritu, que es un cuerpo, lo describe Andrés Luis en Evolución en dos mundos, es un cuerpo, llamémosle como eléctrico, con un plasma que inunda toda nuestra anatomía física y que contiene tantos sensores. Entonces, nos dice que esta bioenergía o estos pases que reciben los hermanos saturan al peri-espíritu de otras moléculas de fuerza, es decir, lo fortalecen. Y eso constituye una terapia efectiva e inmediata que lo ayudará a recomponerse interiormente, un alivio íntimo, mientras comienza a entender que para él es urgente auto-esclarecerse, auto-conocerse, auto-modificarse. Entonces, con esta terapia de la bioenergía, de los pases, con este cambio fortalecedor en el peri-espíritu, vamos a tener una terapia efectiva e inmediata que es favorable para aquellos tratamientos que se realizan dentro de la tarea mediúnica. Nos dice que por su parte, cada medium, perdón que aquí me tapa un poquito esto, cada medium responsable y consciente del trabajo que debe realizar se torna maleable. Entonces, si nosotros nos hemos preparado día a día con nuestra reforma, con nuestro estudio, con nuestra estructura, con los retos que nos presenta la vida, con todos esos desafíos y llega el día de la tarea. Nosotros seguimos preparados de manera responsable y consciente y sabemos que este es un trabajo delicado que requiere nuestro amor, nuestra concentración para poder tener las comunicaciones porque al sintonizar con los directores espíritus, espíritus, espíritas, directores, estos le van a intuir a los medium la manera como deben comportarse para que superemos los conflictos íntimos, las ideas perturbadoras, los hábitos mórbidos que constituyen verdaderos tormentos para él. Entonces, si el medium es maleable y sintoniza con el guía espiritual de la tarea, con el guía propio de su facultad mediúnica, le va a ayudar en esta tarea que el medium quiere contribuir de la mejor manera, de manera responsable y consciente, ellos le van a ayudar porque le intuyen cómo debe comportarse, cómo debe superar las dificultades de orden íntimo, los hábitos mórbidos como la gula, el licor, la sexualidad y tantos otros y que constituyen verdaderos tormentos para él. Los guías espirituales le van a ayudar a eso. Entonces, al tornarse maleable y dúctil a la inspiración inicial del desencarnado y dejándolo conectarse psíquicamente, el intermediario que es el medium asimila la personalidad, el pensamiento y los sentimientos del espíritu que lo necesita, auxiliándolo de ese modo para que realice su tarea. Entonces, abrirse psíquicamente y dejarse conectar porque el guía espiritual lo ha ido manejando, lo ha ido fortaleciendo, ayudando, supera los conflictos, las perturbaciones, le hace olvidarse de sus problemas, sus defectos, digamos, de orden moral, que los supere porque lo que se necesita es un intermediario que le permita a esta vez expresarse en su dolor, en su sufrimiento para poderlo auxiliar, que es la razón de ser de esta tarea. Entonces, esta programación espiritual establece el modo como transcurrirán las comunicaciones. Aquí nosotros vemos la sala, el recinto, de las comunicaciones, el recinto mediúmico y los trabajadores espirituales preparando todo. Esta es una pantalla que solamente ven los espíritus. Nosotros los encarnados para verla tenemos que tener una evidencia especial. Entonces, ellos son los que tienen las directrices de cómo se va a realizar la tarea. Ellos conocen cuál es el programa, cuáles son las entidades que se van a comunicar y quiénes son los medios que van a ser los intermediarios de estas entidades. Entonces, establecen las providencias necesarias para evitar trastornos y perturbaciones mientras especialistas en contribuciones magnéticas se encuentran en sus puestos los magnetizadores espirituales, los pasistas espirituales, para intervenir en caso de que haya disturbios o agresiones o agresiones innecesarias de aquellos que se complacen en el mal y que se presentan como vengadores y enemigos contumaces del progreso y de la paz, incluso, lo dicen abiertamente, enemigos de Jesús. Entonces, tenemos un gran equipo espiritual que nos ampara cuando nosotros hemos decidido prepararnos de la mejor manera para estas tareas mediúnicas espíritas. Entonces, observamos la dinámica de trabajo que hay antes de la hora de la tarea. Por eso, nosotros tenemos que ser respetuosos y llegar a nuestro compromiso con la debida anticipación, con el debido respeto y la debida interiorización. esta es la misma sala, pero aquí tenemos que hay instrumentos delicados de alta tecnología. Podríamos decir que estos son como unos celulares, acaitables, pero cuando esto se escribió, nosotros todavía no teníamos estos recursos de alta tecnología. Nos dice Manuel Filomeno de Miranda que se utilizan durante las manifestaciones más vigorosas. ¿Cuáles son esas manifestaciones más vigorosas? La de las entidades más fuertes, más difíciles, para que ellos de alguna manera puedan realizar las cirugías en los enfermos espirituales. ¿Qué tipo de cirugías? Cuando el enfermo espiritual tiene un dispositivo intracerebral, como en el caso de entre telones de la obsesión, el doctor Treofastus instalaba esos dispositivos cerebralmente para actuarlos desde el control de ellos. Entonces, ellos son víctimas de la auto-obsesión o de la halo-obsesión. La halo-obsesión es una obsesión suave, no es intensa, no es subyugación, es una obsesión que no es fascinación, es como la antesala de la obsesión fuerte. Entonces, estos enfermos espirituales, víctimas de auto-obsesión y halo-obsesión, requieren muchas veces de unas cirugías espirituales que ellos van a realizar porque estos aparatos van a trabajar como unos monitores que son portadores de implantes de células eléctricas, fotoeléctricas, suprasensibles que los enloquecen desde un comando exterior. Comienzan ellos, los obsesores, a disparar el play de estos dispositivos y a repetirle al paciente la urgencia que tienen de suicidarse, de no creer en nada de lo que le digan, de no orar, en fin, de enloquecerlos y desafortunadamente son pacientes que tienen un tratamiento médico terrenal donde les dan medicamentos que los hacen dormir y ese desdoblamiento por esos medicamentos facilitan la acción de los obsesores. Entonces, el equipo espiritual tiene un trabajo muy intenso y muy delicado con estos hermanos a los que hay que socorreros. En una sesión mediúnica, nosotros vemos asistentes espirituales detrás del equipo mediúnico encarnado. ahí está toda esa cadena y del lado derecho vemos pacientes encarnados que no son médium, no están en la mesa de trabajo, pero están allí recibiendo ayuda, probablemente procesos obsesivos, pero entre ellos y la cadena de trabajadores encarnados está la hilera de los hermanos espirituales atendiendo, atendiendo y podemos observar a los médium todos con luces en sus coronarios, todos. Y lo más bonito de esta lámina es el reloj que nos habla de la puntualidad para iniciar y para concluir los trabajos. Entonces, asistentes espirituales preparados para el servicio de enfermería posterior, así como el de conducción hacia la asistencia específica en otros momentos, cooperan con los instructores con los cuales trabajan en un equipo armonioso bajo la dirección del mentor responsable de la reunión mediúnica. ¿Quién es aquí el director mentor responsable de la reunión mediúnica? Allá lo tenemos al frente. El equipo está armonizado. los desencarnados con los los encarnados con los desencarnados en un ambiente limpio y tranquilo. Esta es otra reunión mediúnica donde se concluye que los miembros que conforman la reunión se encuentran comprometidos con el conjunto por lo que no deben permitirse situaciones embarazosas cuyos efectos se reflejarán en el todo. Este es un gran equipo. Vemos a May May, vemos a André Luis, vemos al doctor Becerra, vemos a Emanuel, en fin, y a todos los hermanos encarnados atentos a las comunicaciones que se dan que están siendo grabadas en ese aparato de ese momento que era tan urgente e importante para estudiar todos los mensajes que se recibían en las sesiones mediúmicas. Entonces, organizada la tarea y establecidos los parámetros, se espera que el equipo de colaboradores encarnados se encuentre igualmente sintonizado con la actividad para que se alcance el éxito anhelado. Tiene que haber una sintonía entre el equipo encarnado y los trabajadores espirituales superiores, los que han hecho, los que han establecido los parámetros, las directrices. Entonces, cuando el medium o el adoctrinador por algún motivo frívolo, falta el compromiso, se sale de la cadena, obliga a que se modifique el programa establecido. Es decir, en vez de colaborar y contribuir decididamente con el equipo espiritual, cuando nos distraemos o nos dormimos, rompemos con la cadena perjudicando el trabajo para todos. Entonces, cuando el medium o el adoctrinador por algún motivo frívolo, porque se acordó de una deuda o se acordó de un problema en su casa, daña la tarea. dice, y cuando el programa se modifica, en caso de que esto sea posible, le toca al equipo espiritual tomar medidas de urgencia, ciertamente previstas por los mentores. Ellos sabrán que si se presenta una anomalía, un desorden, ellos tienen cómo resolver porque ellos no actúan improvisadamente. podemos observar en la diapositiva de la derecha como una franja de cristal que separa a estos dos que están fuera de ese ámbito porque ellos son los que perturban. Pero también podemos observar que el trabajo espiritual no se suspende bajo ningún punto de vista porque ellos tienen todo realmente previsto, preparado para esta tarea. Entonces, ese conjunto de trabajo armonioso obedece a un ritmo seguro porque solamente los miembros encarnados pueden perjudicar ese trabajo. Y aquí observamos, aquí podemos observar, no sé si ve mi cursor, a este señor que está en la tarea pensando de pronto en su oficina y en este que va a cancelarle algún dinero, en fin. él rompe con la cadena del trabajo que se está dando cuando todo el equipo espiritual como estos que están aquí están dándolo mejor para que los encarnados que están en este momento dando la bioenergía tengan todo ese apoyo. Entonces, son los encarnados los que podemos perjudicar la tarea de un ritmo armonioso que se viene trabajando desde la esfera superior hacia nosotros y hacia los necesitados. La reunión espírita mediúnica, por lo tanto, con objetivos socorristas, obedece a un proceso de delineamiento equilibrado para que concluido el tiempo que le está reservado, se continúe con los auxilios más allá de la esfera física con la presencia o no de los participantes parcialmente desdoblados durante el sueño fisiológico. ¿Qué sucede? Que hemos terminado la tarea en el horario previsto, pero los, la nuestra, pero la de los pacientes espirituales no se terminó. Podemos ser convocados en desdoblamiento para que volvamos a la misma sala mediúnica, los que estamos preparados, dispuestos a ese trabajo y nos volvemos a reunir con el director espiritual, el equipo mediúnico encarnado en desdoblamiento más los espíritus trabajadores de esta tarea para continuar con los auxilios que ellos necesitan y que en la sala mediúnica no se logró terminar. También observamos en la sesión mediúnica ser irresponsable el laboratorio espírita, no solamente el trabajo de las manifestaciones, el trabajo del socorro, de la amplitud de los centros de fuerza, de la expansión de nuestro perispíritu, sino la preparación medicamentosa del agua que colocamos para que sea magnetizada o fluidificada. Entonces, para estas actividades psicoterapéuticas, ellos trabajan también con un magnetismo especial, dándole a cada paciente el recurso fluídico que necesita. Dice, en favor de los transeúntes de ambos planos de la vida. ¿Se acuerdan la lámina que tiene los dos planos de la vida? Tanto ellos, los hermanos espirituales que van a ser atendidos o que son atendidos como nosotros los encarnados cuando tomamos el agua fluidificada, las cuales contribuyen eficazmente para el equilibrio y la salud total de los espíritus encarnados y desencarnados. En esa planificación se ha incluido el mensaje del noble amigo espiritual quien dirige, quien concluye la tarea dejando la luz del consuelo y esperanza en las mentes y en los corazones fervorosos. Terminada la tarea de las comunicaciones, el director espiritual deja un mensaje que puede ser psicofónico, puede ser intuido, puede ser psicográfico, deja un mensaje fortaleciéndonos y animándonos a que continuemos que sigamos ayudando, que no desfallezcamos, que llenemos de esperanza las mentes y los corazones de quienes los necesitan y nosotros somos los primeros necesitados. Nosotros vemos en la lámina de la derecha dos señoras medios y a través de la presencia de los espíritus se está ayudando a la distancia a este paciente que se ve allá en su cama porque la señora está en ese momento orando y vibrando por él y en la imagen de la derecha que es muy elocuente el medium está recibiendo un gran mensaje de luz que se compartirá al final de la reunión. Los mentores están vigilantes y no adhieren a la intergiversación sino que han comenzado a comunicarse en casi todos los núcleos con recomendaciones tendientes al renacimiento de la fe razonada y fraterna a fin de edificar la familia amorosa que tiene en Jesús su guía y modelo. No nos desamparan en ningún momento. Ellos están siempre vigilantes atentos a que no solamente en nuestra casa en todos los núcleos espíritas se reciban las recomendaciones idénticas unidas unificadas para que podamos trabajar de esta manera digamos compartiendo los mismos principios doctrinarios y las mismas actividades prácticas. Así la elevada actividad socorrista constituye una importante experiencia de caridad debido al anonimato de aquel que viene rogar ayuda nunca se publica la entidad que llega a ser a recibir o a pedir ese socorro así como la generosidad de quien la ofrece es decir nosotros si somos los intermediarios y recibimos una entidad noble que brinda un consejo para este que viene anónimamente a pedir ayuda nosotros no podemos poner en evidencia el nombre de la entidad que así lo hace conforme recomendaba el maestro Jesús no sepa tu izquierda lo que da tu derecha dando con la mano derecha sin que la izquierda lo sepa muchísimas gracias hemos concluido Mari como estoy de tiempo pues estamos quedan unos 10 minutos o 5 bueno podemos contestar muy bien pues muchísimas gracias magnífica la conferencia la verdad que es un alivio y una tranquilidad muy grande el saber que ellos siempre están ahí pendientes y ayudándonos es fantástico Carmen con que muchísimas gracias por la conferencia aquí están los compañeros diciéndolo por el área de texto podéis abrir los micrófonos también y compartirlo